Desde hace muchísimos años, la NASA ha estado realizando estudios buscando descubrir vida fuera de nuestro planeta, es decir, encontrar alienígenas. Hasta la fecha, no se han encontrado pruebas oficiales de existencia extraterrestre. Ni siquiera cuando se lanzó una expedición a la Luna, se pudo encontrar algo que verifique que hay vida fuera de la Tierra. Y es posible que el motivo es que los alienígenas no desean ser encontrados por los humanos. Resulta que dos científicos de la NASA han propuesto una hipótesis que ha sido aceptada por el resto de expertos del mundo ufológico. Su teoría es que los alienígenas han hecho invisibles sus planetas con una tecnología extraterrestre imposible de rastrear por los seres humanos, provocando que los estudios e investigaciones fracasen. Se cree que con una tecnología láser de más de 160 kilovit, los extraterrestres han logrado no solo ser invisibles al ojo humano, también que sus planetas habitados por diferentes razas están bien camufladas. ¿No han notado que a medida que pasan los años, existen más noticias de avistamientos de ovnis y fenómenos alienígenas? A menudo lo hemos visto, y aunque muchos sean escépticos, y debemos tomar en cuenta que ese tipo de naves, obviamente, no son de esta Tierra. Sin embargo, lo asombroso del asunto es que los gobiernos se han tomado a pecho la tarea de ocultarnos todo tipo de noticias con respecto a estos seres en la Tierra, pues han habido personas que afirman haber visto ovnis, cuerpos extraños no pertenecientes a la Tierra, e incluso meteoritos o material alienígena. Pero estos han sido callados innumerables veces. Eso nos hace preguntarnos, ¿es posible que estemos invadidos por extraterrestres y no lo sepamos? Sus estudios se han limitado a ser siempre de la superficie terrestre hacia las estrellas, pero jamás han aplicado nada en la Tierra, que les garantiza que los alienígenas no estén con nosotros desde hace tiempo. Y para mayor prueba, tenemos la nave que se estrelló en Roswell en 1949. Los militares a cargo del caso recogieron los restos de extraños cuerpos en el rancho donde se estrelló la nave espacial. Pero como todo lo referente a casos alienígenas, el gobierno desmintió lo sucedido y tapó la verdad. La brigada que levantó los cadáveres de los extraterrestres fueron obligados a callar y ocultar la verdadera historia detrás del suceso Roswell. No fue hasta que el J.C. Marshall, general de la base aérea del ejército en Roswell, reveló lo ocurrido antes de morir que todo el público se dio cuenta de los misterios que los gobiernos del mundo ocultan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.